Las autoridades de rescate continúan la búsqueda de tres personas atrapadas luego que se produjera un alud de tierra sobre un edificio en construcción, el cual provocó la muerte de al menos tres personas y dejó cuatro heridas. Mientras trabajaban en la construcción de un hotel de 11 pisos en el área monumental, los obreros fueron sorprendidos por un deslizamiento de tierra que sin medir le arrebató la vida a varios de ellos. Unidades de rescate recuperaron la noche del martes el cuerpo de la cuarta víctima del desplome de un edificio en construcción en la ciudad de Santiago. Los fallecidos fueron identificados como Ariel Jerez de 20 años, Edilicienar Nacional Haitiano de 24 años, Juan Manuel Cruz Rivera de 19 años y Elvin Taveras. Miembros de la Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército de la República Dominicana se trasladaron a la zona del deslizamiento de tierra en Santiago. Las tropas de la institución dan apoyo a las autoridades, con miembros expertos en búsqueda y rescate, así como la unidad canina, con el objetivo de recuperar a las personas atrapadas, producto del derrumbe ocurrido por las excavaciones que se realizan para la construcción en el área monumental. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.